Con el objetivo de proteger las montañas donde están las nacientes es que el acueducto San Antonio Mollejones está comprando propiedades cercanas. Según dijo el administrador de la asada de Lidio Mañas, invirtieron 140 millones de colones en la adquisición de unos terrenos cercanos a las nacientes y se continúa con ese trabajo. Nosotros contamos con el apoyo de los usuarios para lo que es la protección del medio ambiente. En su momento el acueducto ha invertido alrededor de 140 millones en la compra de propiedades en la naciente que es pura montaña virgen. Se compró con ese fin de mantener y de proteger las nacientes del río San Juan. También se compró otra finca aquí en lo que es la parte de la toma y esta sí tenía un sectorcito de la finca que no estaba reforestado. Como parte del proceso se trabaja en la siembra de árboles en esas propiedades con el fin de proteger el suelo. Para ello llevan a cabo una serie de actividades como por ejemplo con estudiantes. Entonces nos hemos dado la tarea en los últimos años de sembrarle árboles. Hemos sembrado de todo tipo de árboles porque esta es una zona de muy mala tierra. Entonces lo único que hemos detectado que está funcionando es el sota caballo y espabel y tal vez en algunas partecillas ha funcionado el pino. Entonces más que todo eso son las variedades que vamos a enfocar más para sembrarlas porque las demás no han funcionado, se mueren. A los dos años o algo así ya no funciona. A futuro esta asada pretende la construcción de la toma del río Convento, la instalación de tubería de 2.5 kilómetros, la construcción de un tanque de 400 metros cúbicos de conducción, además de otro tanque de 400 metros cúbicos de sistema de bombeo y la construcción de un tanque en las comunidades de Los Reyes, Cristo Rey y también Coralillo. Ampliar más tanques, hacer tanques de captación allá para la reserva y poner una cantidad de 28 litros por segundo del río Convento, echarlos a la planta de tratamiento. La planta de tratamiento todavía presta mucho servicio por mucho tiempo porque tiene bastante capacidad, no se está usando en la totalidad de la capacidad que tiene la planta. Actualmente este acueducto abastece de agua potable a 22 comunidades, entre ellas San Antonio, Mollejones, Chinaquichá, San Carlos, Santa Elena, Santa Lucía, La Colonia, Los Reyes y demás.